Saludos mis niños, bienvenidos a otra clase de inglés. El día de hoy aprenderemos vocabulario de las profesiones. En inglés decimos professions, así que espero que estén listos para comenzar porque aquí vamos. Here we go. La primera profesión que conoceremos es doctor. En inglés decimos doctor, doctor. Esta otra es policeman, policeman, policía. La siguiente que mencionaré es bombero. En inglés se dice fireman, fireman. Esta profesión a algunos les gusta mucho. Es chef, chef. Se traduce igual chef. Y esta otra ustedes la conocen y la mencionan mucho. Teacher, teacher. Maestra o maestro. Y la última profesión que conoceremos es pilot, pilot. Piloto de avión. Y bien, ahora vamos a nuestro review. Repasemos lo aprendido. Comenzamos. Doctor, policeman, fireman, chef, teacher, pilot. Muy bien, excelente. Y para practicar mis niños lo aprendido, lo harán de la siguiente manera. Con la ayuda de mamá o papá van a dibujar o pegar una imagen de la profesión que ustedes desean ser de grandes. Y también van a escribirle el nombre en inglés. Y bien, mis niños, eso ha sido toda nuestra clase de hoy. Me despido. Hasta la próxima. Bye.